Me acompaña desde Francia, tiene 10 años de experiencia en lo que es la comunicación en línea y bueno, pues qué mejor que nos platique un poquito de qué es lo que hace un especialista en redes sociales. Michael, bienvenido al cafecito. Muchísimas gracias, muy bueno el café, muy bueno el pastel. Muchísimas gracias. Ya voy a tener más kilos cuando vaya a salir de este programa, pero todo muy bien. Pero qué rico todo, ¿verdad? Qué rico todo. Entonces, las redes sociales ahorita en México es una herramienta fuerte, poderosa, muy interesante también. Lo que nosotros hacemos en nuestra oncia es ayudar realmente a los políticos, las empresas, las asociaciones. Trabajamos, por ejemplo, con la Cruz Roja, Ravisco, trabajamos con diputados federales a entender lo que pueden hacer con estas redes sociales. Porque no se trata solamente de comunicar, no se trata de decir yo soy fulano y yo te hablo a ti. Se trata de escuchar, de participar, de estar adentro de la conversación. Y yo voy a decir que naturalmente el punto A es el más importante, el que habla. Pero el punto B, de más en más, se vuelve de más en más importante. Hay que escuchar a la persona, hay que escuchar la sociedad, hay que hablar con ellos todo el día. Y es lo que hacemos nosotros. Que sea realmente una conversación. Totalmente, exactamente. ¿Y cómo se saca el provecho a estas redes? Al momento que realmente puedes proyectar una imagen más cercana a las personas, que sean tus votantes, en el caso de un político, tus compradores, en el caso, por ejemplo, de una marca o de una empresa, a este momento entras en su vida. Ya no eres una marca aparte, eres parte de su vida. Y a este momento ellos te van a compartir secretos, te van a compartir mensajitos, fotos. Puedes pedir, por ejemplo, si tú eres una marca, vamos a decir, de un sofá, ¿qué ha pasado en este maravilloso sofá en sus habitaciones? Y la gente nos va a mandar fotos, que a veces... ¡No, imagínate, si los sofás hablan! ¡No manches! Pasó, pasó. En Europa, una marca de sofá lo hizo, publicó en su Facebook, por favor, mandemos fotos. ¡Qué buena campaña! Suena padrísimo. Por suerte no hemos publicado todas las fotos, pero... Hay que censurar, hay una que otra conmita. Realmente sí, realmente sí. No, es una historia increíble esto de las redes sociales. La verdad es que a mí me... Yo formo parte también de esto, como todas aquí. Y la verdad es que el alcance... Creo que... ¿Cómo ves en México? ¿Cómo estamos? ¿Nos queda claro? ¿Sabemos la importancia que tienen las redes sociales? ¿Cómo estamos rankeados en México? México es lindo. México es padrísimo. Yo tengo la suerte de vivir en México desde hace ocho años. Y lo que he visto realmente en estos ocho años es el despegue de las redes sociales. Hace ocho años todavía teníamos que... Vamos a decir... Explicar que era Facebook. Vamos a decir... Sí, sí. Es una cosa que está dentro de la máquina. No te preocupes, todo bien. Ahorita la gente nos viene encima diciendo yo quiero estar en Facebook, yo quiero estar en Twitter, yo quiero hablar con más gente. Y es ahí que nos ayudamos. Lo que veo también es... Muchísimas personas no entienden el peligro que pueden ser las redes sociales. Te voy a contar un caso. Hace poco un amigo mío posteó una foto en su Facebook de su puerta que no cerraba bien. Hace dos días posteé una foto diciendo ah, mira esta foto de la playa, voy a estar allá en dos días. Yo soy un ladrón. Veo que su puerta no se va bien. Claro. Que se va de vacaciones, me meto. Claro, claro, claro. Hay que cuidarse de todo lo que tú dices, de todo lo que posteas, de todas las conversaciones que puedes tener en tus redes sociales. Una amiga mía, una amiga mía blogger también, subió una foto de un paquete que recibió con ropa y subió la foto agradeciendo con la tarjeta tal cual de su dirección y su nombre y todo. La veo y yo en ese momento le escribí y le dije ¿Qué es eso? ¿Por qué es esa foto? Sí, sí, sí. La verdad es que no nos damos cuenta pero también puede ser súper peligroso. Exacto. Y hay gente que nosotros no tenemos ni idea pero están ahí así viendo a ver por dónde y cómo. Entonces, Micael, hablando de este tema de los contenidos y las persistencias, ¿con qué frecuencia tenemos que subir nosotros el contenido o cuáles son los días más importantes para las redes sociales? Sí, eso es una buena pregunta. El horario. El horario, las fechas, todo depende de con quién estás hablando y de con quién quieres hablar. Ok. Sabemos, por ejemplo, que si queremos comunicar, como community manager con una mujer que tiene entre 25 y 30 que vive en su casa, vamos a postear... Como el caso de estas bellas tapatías. Exacto. Tienen menos de 30, pero... Sí, sí. Sabemos entonces que van a estar conectadas más bien en algunas plataformas como Pinterest que en México son 85% de mujeres y sabemos... 85% de mujeres en México. En Twitter es 50 y 50. Facebook es más o menos como 52, 48, cosas así. Ok. Pero hay plataformas donde... Digo, 52, 48 mujeres en mayoría. Mujeres, sí, exacto. Somos bien chismosos. Sí, queremos estar... Sí, Twitter. Están en redes, porque piensan que soy tan bien. Eso estamos. Pero sí, viendo exactamente cuál es tu target, cuál es tu público objetivo, puedes decir, este mensaje lo voy a postear a tal fecha, tal hora, y después... A ver, ¿cuál es para las mujeres de 25 a 30 años? Es lo que vendemos a nuestros clientes. No podemos en mí. Oye, a mí me toca mucho los domingos, por ejemplo. Los domingos en la noche para mí es un día muy bueno de subir cosas. Es que es la verdad. Bueno, pero yo creo que estamos enfocados en Instagram, ¿no? En Instagram, sí. En Instagram, Facebook. Todo depende realmente de tu mensaje. Instagram, por ejemplo, es padrísimo por las fotos, pero más bien en la tarde. Porque es cuando la gente tiene tiempo. ¿Qué tal es que están segmentados para Twitter? Digo, Instagram ahorita. O sea, sigue siendo como la red más vigente. No, pero a mí se me sale la más chiquita, ¿no? No, no, no. No, no, no. Porque no mucha gente tiene Instagram. Es más fácil que... Bueno, no sé. Ahorita realmente Instagram, las marcas se metieron muchísimo desde 2013, más o menos. Desde que Facebook compró Instagram, las marcas ya se están metiendo porque te ofrece ahorita estatísticas. Tú sabes, cuando posteas, por ejemplo, una foto, tú sabes quién la ha visto, cuántas veces, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy bueno. Lo que hemos visto también es otras redes. Es que hay una cosa, y yo veo mucho que en México todos hablan de Facebook, Instagram y Twitter. Sí. Hay millones de redes. A ver, cuéntanos, ¿de cuáles nos estamos perdiendo? Vamos a decir, por ejemplo, hay una que a mí me da mucha risa que se llama You. ¿You? Es una aplicación que tienes en tu platform y que permite mandar mensajes que son de dos palabras, que son You. Y mandamos mensajitos así. Y la gente dice, ah, me mandó un You, yo me voy a mandar un You. O sea, hey, hey, pero es como para citas online o qué? O es como... Es solamente hacer como... ¿Te acuerdas de los Pocs? Hace muchísimo tiempo en Facebook. Ah, sí. Son mensajitos así. Los odio. Yo creo que para qué son. Te acaban de matar un Pocs. Vamos a decir que esta plataforma tiene un público. Hay un público que le van tontas a hacer eso. Sí, sí. Hay otra plataforma ahorita que llamamos EIO. EIO es por la gente que no le gusta para nada las publicidades. No hay publicidad en toda la plataforma. Hay gente que son así, que no les gusta la publicidad, que se meten en eso. Es que también hay plataformas que te saturan. Bueno, ese hombre. Exacto. Te saturan de publicidad. Hay millones de plataformas y hay millones de público. Entonces, siendo una mujer, por ejemplo, me voy a meter más en Pinterest. Siendo una artista, me voy a meter más en SoundCloud. Twitter. O Twitter. Siendo, por ejemplo, un político, Twitter. Es atractivo. Twitter. Completamente. Exacto. Yo tengo una pregunta, Micael. Ahorita a mí me han llegado mucho de repente las empresas que siguen teniendo estas páginas en Facebook de amistad y no crean fanpages. Y a mí sí me gustaría como darles ese consejo que en realidad ahorita ya tienes que ser como literal dejar de ser amigo y convertirte en empresa, ¿no? Exacto. O sea, el crecimiento no es igual. Sabías que es ilegal. Es totalmente prohibido de parte de Facebook que una marca o una empresa tenga un perfil. Debe tener una página, un fanpage. Además de eso, lo que está pasando es que tu perfil se cierra casi a los 5.000 amigos. Claro, no puedes tener más de eso. Es cierto. Eso es el problema. Entonces te limitas tu universo muchísimo. A este momento de los 5.000 tú tienes que decir, por favor, agrégame, subscríbeme, cosas así. Oye, por último, dinos qué onda, qué pasa con el futuro de las redes sociales, ¿a dónde vamos? Vamos lejos. Vamos muy lejos. ¿Facebook ya se va a morir? Esa es mi duda. No, muchos están diciendo que ahorita Facebook lo que está pasando es que los jóvenes se van poquito a poquito, pero se van en otras redes sociales que son tan interesantes que Facebook. Entonces para mí Facebook va a llevar muchísimos años todavía y lo que vamos a ver son redes realmente personalizadas. Que si, por ejemplo, a mí me gustan los perros, me voy a meter en una red de dueños de perros y ahí me van a dar un montón de informaciones, de consejos y también de promociones sobre mis mascotas. Micael, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que nos sirvió muchísimo todos estos tips y esta información acerca de las redes sociales que en realidad hoy hay que tenerlos. Si no están, yo sí se las recomiendo siempre y cuando con cuidado. No se vayan, tenemos muchos más invitados. El programa de hoy está divertidísimo. Sigan en el cafecito. UNE tiene más de 20 años